El Pacha Oficial Igor Martínez, Frédéric Martínez, El Pacha, Padre e Hijo, Dos Generaciones El Pacha Oficial 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 con nuestro pecado de nosotros y entonces para que en el mundo y entonces para que acceda a nosotros la abundancia de dios para enseñar de la bonanza de dios que la bonanza de dios cuando uno cree en dios cuando uno sigue el camino de dios entonces usted se ve la vida en la que nosotras viviendas como usted vea uno que cree en dios su propio medio usted puede muer en mi vida con dios porque sabe tú tienes igualmente es la biblia hace ya nosotros en su cristo viene cuando jesucristo bien ahora con todo lo largo en día a nosotros cuando que hace día a los votos es cosa en la vida como que viene entonces y te puede que dice que tengo que morir después de días se vivirá de nuevo y entonces a toda la persona que que está muriendo y carlos y entonces todos las naciones porque naciones va a predicar un evangelio y un evangelio y entonces con nosotros como cristo es salva de nosotros nuestros pecados déjame decirte algo en este momento si el cristo no te morir para nosotros nosotros no te tienes para hablar de las palabras de él amén 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 jasmin wow gracias por esa explicación poderosa y jasmin como nosotros podemos en estos momentos difíciles confiar y tener fe en jesús la primera cosa la primera cosa hay que buscar hay que buscar la salvación y hay que cuando la o cuando el problema difícil hay que reconocer a dios que una persona puede tener conocía a dios con salvaciones y en segundas hay que tienes mucho paciencia hay que tienes buenas 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 repitación de en cosas y hay que repite las palabras de dios en todo lugar y luego desde aquí y así cuando dice dios dice dios y entonces el espíritu santo de dios el espíritu santo cuando el espíritu santo transforma a ti entonces la persona y cuando tú vas a un lugar así que yo soy tú no puedes decirte yo soy un hielita y una persona de calor no el espíritu santo que tú tienes y que tú quieres que no transforma la vida a usted entonces ese es el primer sé que tiene en dios con el espíritu santo transforma amén 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 así mismo buscar la salvación buscar la salvación en el salmos 91 jazmín con termina dice que con el señor te va a demostrar su salvación con larga vida demostrarnos su salvación jazmín para las personas que quieren ir a tu iglesia puedes mandar en la dirección de donde te encuentran los las células donde pueden congregarse si quieren ir a la iglesia tuya entonces como el señor le manda las salvaciones usted igual que hay que llevar su malamiento de jesucristo hay que creyendo y entonces hay que seguir hagan dos trabajos que el trabajo que es tú puedes seguir hacer siguiendo dando el evangelio predicando a la persona para que la persona que venga arrepiente también a la persona que sigue en los mismos caminos en el mismo lugar que usted está entonces ahora mismo cuando nosotros miramos entonces cuando usted predicando a una persona que me está oyendo que me está escuchando y en esta tarde entonces ahora mismo usted Dios mismo escribiendo su nombre en la libra de la vida y entonces Dios mismo siempre que está contigo y la palabra de Dios dice todo lo que tú pides en mi nombre con tu fe te hallará amén 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 gracias por esa palabra poderosa puede cerrar con una oración sí señor vamos ahora adiós para que dios da nosotros mujeres buena capacidad de palabra vamos 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 ahora adiós señor jesús de pibes perdone para todos los pecados para todo lo que nosotros hablamos en esta tarde es el nombre de nosotros señor los otros sabe tú eres jesucristo usted grande con el bosque salga a nosotros y bendice tu programa ayuda a nosotros todo 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 voy pasando y todo nosotros voy a llegar a esta palabra y sobre todo la persona señal toca por las 10 y está escuchando nosotros en esta tarde y toca a usted señor por exponer las palabras que toca su corazón para poder perder en este camino señor evitado en este programa a otras personas a todos el acto que está muy bien y el señor bendice lo y salva la vida dale la vida entera y escribe su nombre a cada persona y a alguien el libro de la vida y entonces usted se dio a los de este camino del ladrero usted puede salvar a nosotros usted que puede llevar a nosotros y donde usted está preparando a nosotros y de esta tarde señor dirige a nosotros y tal espíritu santo que sobre de la vida y a la persona que está huyendo toca su corazón en el nombre del Espíritu Santo amén 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 gracias por esa palabra poderosa y es un placer tenerte todas las semanas aquí en dos generaciones gracias jasmin hermano tu recuerdas tu recuerdas tu recuerdas donde tiene la iglesia amiga no si puedes decir dónde está tu iglesia y toda tu información en la iglesia en los alcarizos villamarías en los alcarizos de la sede en villamarías en mi teléfono de ustedes saben mi teléfono que el señor lo bendiga y feliz tarde gracias jasmin gracias que usted bendiga seguimos en dos generaciones ahora en moreno time el pacha el canal oficial el pacha el canal oficial dos generaciones padre e hijo igor martínez frederick martínez el pacha padre e hijo dos generaciones el pacha oficial youtube lunes a viernes siete a ocho de la noche tv quisqueya estados unidos puerto rico canadero nexo tv lunes a viernes siete ocho de la noche en vivo cubriendo toda la república dominicana youtube es el pacha oficial tienes que verlo seguimos aquí en dos generaciones donde hablamos de nuestro señor jesucristo y tengo un invitado muy especial mi tío félix jerez bendiciones bueno bendiciones mi sobrino yo te bendiga yo te bendiga haciendo un gran trabajo para el señor tú has sido utilizado por dios para amén para edificar al pueblo para traer transformaciones y gracias a dios por permitirme estar aquí contigo en este día de hoy amén amén algo que hacemos félix en dos generaciones es hablar de nuestros testimonios como nosotros venimos a los caminos del señor y yo sé que tú tienes un testimonio muy poderoso puedes hablarnos de cómo jesús salvó tu vida amén amén gloria a dios bueno se pasaban los años 2006 2007 por ahí yo tengo una oficina de música el 179 entreado en ámsterdam una oficina con 27 artistas internacionales y ahí se me acercó bueno trabajaba también conmigo ramón orlando való y el pastor ramón orlando a que le envíe un saludo en república dominicana si ve este programa o donde esté el hermano ramón y el ramón me predicó de cristo me dijo arrepiéntete me señaló pero en amor en amor en amor me dijo félix jerez te voy a invitar al teatro united palace en ese tiempo el pastor salvador sabino se dio una congregación poderosa allí heaven vision christian center que es la iglesia que tiene sabino actualmente ahí en giron avenue en la 198 y ramón me invita a la iglesia obviamente ramón era parte del elenco de mi oficina global entertainment en la oficina de música porque ahí trabajábamos con muchos artistas y también otra hermana en cristo que se llama cate cristina aunque yo acudía al teatro y era amigo del pastor sabino pero no conocía el camino el camino la verdad y la verdad jesús dijo que yo soy el camino la verdad y la vida nadie entra al padre sino otra vez exacto que es que no es un santo de una ni una ni una imagen ni un mueble sino jesucristo el camino entonces me mostraron el camino y desde ese día obviamente no me ha apartado el camino porque el que conoce el camino nunca se aparta de él lo conoce sigue en el camino porque mucha gente se enfría un poco más que otro pero llegando allí me invita ramón y me gustó si me llegó el mensaje claro que si el pastor habló precisamente de la salvación habló de la salvación que jesucristo pagó ese precio el pastor sabino dijo un día porque si todo aquel que creyere y tuviera fe eso fue en esa base sobre un mensaje sobre la salvación y me impactó me llegó y me como que me confrontó ese porque la palabra te confronta venga me estaba traiendo la convicción la convicción exactamente y desde ese día empecé a ir regularmente los domingos a la iglesia porque tú sabes que el religioso el que no conocía jesucristo se mete en la religión la religión agobia lo ataca lo embauca si lo agarra y entiende que una imagen entiende que otra cosa porque no conoce la palabra por eso la persona religiosa y en ese momento yo era religioso yo dije bueno déjame seguir escuchando la palabra me gusta y en la fe vienen por el oír de la palabra amén pastor amén así es y yo empecé a mirar ese libro tan extraño la biblia que es un libro como que yo dije pero wow como que no lo entiendo porque es un libro de revelación y poderoso que son vida los que la hallan y salud a todo nuestro cuerpo provebios 4 y en hebreos dice que es más cortante que cualquier espada de dobles filos si empiezo a estudiar la palabra y dije como que no entiendo esto y de ahí me invitan a un porque esto es importante de ahí me invitan entonces a una escuela bíblica y me asignaron un líder ok un guía claro porque estoy ciego recuerda que no conozco bien las palabras y todo tratando de entender y me entonces me empezaron a educar y enseñarme la verdad me graduó de la escuela bíblica y ese es el pastor sabino y ahí estuve con sabino como vamos a decir cuántos años 10 años y luego volví a lo que la música porque tú no tienes que dejar donde dios te sembró mucha gente se confunde con eso y yo para volver a recapitular y hablar del principio sobre cómo llegué a los caminos de cristo debo también dar testimonio de que la hermana kati cristina se encargó de disipularme de llamarme de visitarme de leer la palabra conmigo porque está en mi oficina de música también y yo le doy gracias a dios por la hermana kati cristina donde quiera que esté que es una adoradora del señor conocidísima por allá por la florida y también al pastor sabino que mi padre espiritual sigue siendo mi padre espiritual con quien trabajé como por 12 años y en especial el hermano ramón orlando que fue que me enseñó el camino amén amén me gustó felix son tú dices que el señor no te quitó de ahí porque tú estás en la música si eres luz en la oscuridad exactamente dios no es loco porque dios si tú lo que eres artista como que tú vas a dejar la música porque diga yo te llamo eso eso hay que tener cuidado con eso dios no dios un dios de orden dice la palabra que dios es un dios de orden y donde no hay orden no está dios es decir hay un desorden y dios no es un dios de desorden entonces si dios te siembra en un lugar es para que tú donde tú estés tú eres médico predícalo los médicos amén tú eres promotor artístico pero predícalo a los artistas los abogados 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 porque si el abogado deja de predicarle por ejemplo a los abogados y se va a la iglesia y deja la abogacía perdimos un guerrero ahí claro entonces que hay que hacer un abogado para que vuelva a predicar los abogados entonces la gente no tiene que dejar lo que está haciendo obviamente hay personas que dios lo sacó de la prostitución sí ya eso es algo más diferente te puede predicar un poquito más sobre eso y obviamente no mira hacia atrás ya tú saliste de una situación tuve tú usaba droga por ejemplo que son otro tipo de condiciones y si dios te saca de ahí te liberta de ese de ese demonio de las drogas entonces te libertas cuidado con eso también así es pastor así es así es pero si tú tú estás en una profesión el señor te quiere ir porque tú le va a llegar a gente que nunca va a la iglesia exactamente por ejemplo el jeffrey el cantalindo un artista él aquí le va a decir yo te bendiga quien le va a dar una palabra a los artistas y a su público que son miles de personas y la palabra nunca retorna vacía el pastor aquí es porque el pastor que debe predicar pero yo estoy recordando el pastor una cuanta cosa amén amén así es entonces si el jeffrey dice un grupo de mil personas y mirando al jeffrey por ejemplo dios la bendiga dios me salvó señores una revelación tal cosa a alguien esa palabra le va a le va a lo va a confrontar le va a llegar porque la semilla se tiró en un sembrador así hable un poquito de la semilla porque es un tema que me interesa porque la palabra como una semilla la palabra tú la deja caer y quieres recibir la que la reciban porque dice la jesucristo habla de una parábola de la sede del sembrador que uno tiró un pedregal ese ahí se pidieron uno del diablo vino en la que todo la paloma se la comieron por allá pero otra tenía la distracción es el mundo la distracción del mundo exactamente de la riqueza exactamente la semilla te quita la palabra pero en el parábolo último dice que los que reciben la palabra la creen en su corazón y crece y da fruto fruto en cualquier área de tu vida así que es el poder de la palabra de dios que es más fuerte que aquel espada de doble filos que son vida y salud a todos los que la hayan como tú dijiste feliz es la importancia de leer la palabra porque si tú estás en una situación difícil si la respuesta está en la palabra de dios tienes problemas de escasez jesús es tu proveedor tienes problemas de enfermedad jesús es tu sanador y hay versículos bíblicos que hablan de esa área de tu vida si esa enfermedad isaiah 53 dice que por las llagas de cristo ya tú fuiste sanada si es problemas de escasez filipense 4 19 dice que el señor suplirá todas tus necesidades de acuerdo a su gloria riqueza sin cristo jesús como dije al principio si es mi miedo dios a ti no te da un espíritu de miedo sino de poder de amor y de dominio propio feliz la respuesta está en la palabra de dios salmos 1 dice que el que medita en la palabra de dios de 10 de noche será como un árbol fruit que da fruto está plantado en corrientes de aguas y todo lo que esa persona prosperará pero cuando medita en la palabra de dios amén de día y de noche entonces estamos diciendo aquí que hay que leer la palabra hay que leer la biblia claro porque eso no es manual el manual del cristiano tomás esto es muy bonito tomás en casi todas las casas del mundo existe una biblia y sabe cómo la tiene la mayoría tomando polvo pero tiene la biblia verdad que sí y la abren mucha gente le ponen un ramito le ponen una foto de un primo de un sobrino para que se sane o algo porque la palabra es poderosísima tiene poder el mundo se hizo a través de la palabra por una palabra el verbo que se hizo carne después pero mira yo debo decir aquí no sé si nos queda mucho tiempo tomás yo estoy muy regocijado con ver este joven predicador de sobrino mío aquí que lo vi nacer lo vi chiquito y lo llegué a cargar y es hijo de un yo diría que el comunicador número uno de república dominicana y ya casi latino del mundo frédéric martínez el pachá e igor que también llega a ver la escuela como se llama la escuela no la escuela no la escuela bíblica sino la iglesia nuevas buenas nuevas buenas el pate del pastor claro donio valerio santonio nuestro hermano luis antonio univisión que lo vi a igor digo pero es igor que está aquí pidiendo el diezmo hablando del diezmo y yo lo veo ahí el bien organizado bien educado educadísimo en la palabra lo pasa que igor habla más inglés que español la gente debe saber eso también pero yo me siento regocijado contento con ver que jóvenes se dedican al señor que es muy importante mientras los jóvenes están por ahí cabildía como se calibrando que se llama toma calibrando la motocicleta en la calle fumando marihuana droga haciendo todos los tipos de diablura en la calle igor está diciéndole al mundo que jesucristo el señor y a dios entonces vamos a dar un aplauso aquí a igor martínez de joven predicador que será declarado también los premios latinos como el predicador del año claro hay que reconocer gloria a dios en un trabajo y lo está haciendo bien hay que reconocerlo si uno reconoce a igor aquí en la tierra a dónde va la subida al cielo amén y dios se regocija porque uno de sus hijos verdad está siendo reconocido en la tierra así que igor gracias por que por lo que tú te dedicas 24 7 a predicar el evangelio de jesucristo y yo sé que tu corona es de oro amén gracias recibo esa bendición feliz en el nombre de jesús gracias por esa palabra poderosa y puedes orar por todos los oyentes bueno si vamos a improvisar una oración verdad que sí porque jesús dice que orar es hablar con dios y la oración de justo es poderoso es poderosa y dios escucha la oración aquí hay un hermano que hoy vamos a por él más tarde también jeffrey cantalindo que vino jeffrey cantalindo llegó aquí escuchen bien esto que esto es serio mira como dios trabaja tomás igor jeffrey dijo quiero hay una iglesia y hay una iglesia aquí habemos de dos y hay un predicador más tarde hay que ungirlo bueno vamos a orar un poquito padre te damos gracias dice la palabra pastor que donde hay más de dos reunidos en su nombre ahí está dios en todas partes pero eso lo que dice la palabra padre en el nombre de jesús señor te damos gracias por este día padre amado que tú ha permitido señor yo no tenía plan de estar aquí en este programa y tú me trajiste aquí donde el pastor nuestro pastor de los jóvenes ya mundialmente conocido y ver martínez hijo de nuestro hermano frederick martínez el pachá federico martínez te damos gracias por la vida del pastor si yo sigue bendiciéndolo fortaleciéndolo sabemos señor que hay muchas acechanza el enemigo pone muchas trabas pero yo sé que en el nombre de jesús padre amado tú vas a superar toda situación que se esté presentando la vida de él en su ministerio en la vida de los líderes la vida del papá de él la vida de su familia señor protege cada célula de su cuerpo padre amado en el nombre de jesús bendícelo enormemente padre porque él está sembrando la semilla él está predicando tu evangelio de salvación la buena nueva padre amado y el señor está haciendo tu mandato señor él está haciendo lo que tú quieres padre amado y nosotros estamos reconociendo señor que él está haciendo y lo está haciendo bien y queremos que tú lo fortalezca en el espíritu que tú lo sigas bendiciendo padre amado que tú lo bendiga con toda bendición padre amado a él y a su ministerio y yo no sé su ministerio hoy está necesidad económica que aparezca millonario que le siembren millones de dólares porque el evangelio para predicarlo hay que moverse y para moverse que tengan que sea gasolina entonces en el nombre de jesús enviamos una palabra señor de liberación aquellos bolsillos que están cerrados que se abran en el nombre poderoso de jesús y surjan y señor las finanzas sean activadas en el nombre de jesús ya oramos por la salud oramos por la familia oramos por el ministerio señor y oramos ahora por la finanza de este joven pastor señor bendícelo con toda bendición en nombre de jesús yo creo que tú lo vas a decir porque en fe lo declaro padre amado en el nombre de jesús también me presento ante ti padre amado te pido perdón por todos los errores que hemos cometido le pido perdón me arrepiento para llamar ante ti en público ante esta cámara de televisión y si le he fallado a alguien este día le pido perdón espero que tú me perdones también porque no somos perfectos pero me presento ante ti como un pecador y quiero señor que tú me sigas enseñando tu camino la verdad también que eres tú jesucristo en el nombre de jesús amén y amén 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 gracias félix pastor bendiga gracias seguimos aquí en dos generaciones el pacha el canal oficial el pacha el canal oficial dos generaciones padre e hijo igor martínez frédric martínez el pacha padre e hijo dos generaciones seguimos aquí en dos generaciones tenemos un invitado especial wilmer piores bendiciones hermano estoy aquí con mi hermano félix jerez estamos aquí llevando las nuevas buenas nuestros señores hermano bendiciones hermano dios te bendiga te vi ahora con esa elocuencia en la palabra amén hermano te veía mientras hablaba que te bendiga mucho de verdad amén hermano un abrazo un abrazo un abrazo wilmer wilmer una pregunta que tengo para ti que es ser cristiano mira el ser cristiano hoy en día se ha vuelto una moda me escucho bien si te escucho se ha vuelto una moda se ha vuelto algo que ya casi todo el mundo dice yo soy cristiano si pues yo siempre le digo a la iglesia una palabra y es que el que tú te metas en una marquesina no te hace ser un carro entonces el tú estar el tú ir a una iglesia porque de verdad tienes la necesidad amas a dios de verdad no te hace ser un cristiano que es el error que yo veo hoy en día ser cristiano vista biblia en el libro de juan en el libro de juan capítulo 10 versículo 27 al 28 mis ovejas escuchan mi voz y me siguen y me obedecen entonces para ser una oveja de cristo tienes que aprender a escucharlo y seguirlo y obedecer lo que él te dice como decía felix en este libro que tenemos todos en casa que mucha gente tiene en casa que lo tienen cogiendo polvo tú lo abres y te vas allí y allí está lo que él te pide a ti para que tú seas hijo de dios una cosa importante dice la biblia no lo digo yo no lo dice felix no lo dice igual no todos son hijos de dios somos criaturas de dios nos convertimos en sus hijos cuando confesamos al señor jesús como señor y salvador entonces ahí pasamos de muerte a vida por medio de cristo jesús nos convertimos en hijos de dios y allí podemos decir que somos cristianos qué significa ser cristianos ser seguidor de jesús y el que sigue a cristo le va a obedecer le va a hacer lo que a él le gusta lo que él quiere si no hacemos esto no somos cristianos somos simpatizantes de lo que es la palabra de dios que son dos cosas diferentes entonces una pregunta le voy a hacer al pastor pastor estamos hablando creo que de ahí juan 1 versículo 1 13 creo que es ahí que habla sobre los tipos los quienes son los esperaderos hijos de dios porque habla ahí creo que de una conversión debe un testimonio diferente una vez ya damos el paso de conversión debemos mostrar los frutos del arrepentimiento creo que de eso que te hablan usted ahora completamente aquellas personas que dicen ser cristianos y no dan frutos dice la biblia que no lo son realmente entonces los frutos del espíritu en nosotros son los que nos identifican como hijos de dios amén 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 poderosa palabra wilmer segunda pregunta dios siempre escucha nuestras oraciones buena pregunta tú sabes que la palabra de dios dice que el señor desde antes de nosotros nace ya él tiene un plan y un propósito con nuestras vidas nosotros nos encontramos con ese plan en el transcurso del tiempo siempre le digo a la congregación que para dios no existe el tiempo para dios ahora mismo todo está ocurriendo simultáneamente jesús está naciendo jesús está siendo crucificado adán está siendo puesto en el edén eva todo está ocurriendo en el tiempo de dios en su dimensión está ocurriendo en el ahora por eso es que cuando dios dice voy a ser contigo te lo dice para que tú lo comprendas de esa manera porque no vas a comprender la magnitud de lo que él te quiere decir si te habla en el eterno presente entonces te habla a futuro pero en realidad el futuro es para ti porque de su boca está saliendo esa palabra constantemente porque ya él lo declaró para tu vida entonces qué pasa nosotros como fuimos apartados de dios por el pecado tenemos que reencontrarnos con cristo volver a caminar como dice jesús yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene el padre si no es por mí volvemos a cristo comenzamos a caminar nuevamente en el plan y el propósito que dios tiene para nosotros que no habíamos apartado porque nacimos en el pecado entonces cuando comenzamos a caminar ahí el plan que dios diseñó para ti desde el principio comienza a establecerse en ti entonces vamos al punto dios escucha las oraciones de todo el mundo si dios escucha las oraciones de todos como tú y yo una vez estuvimos en el mundo perdidos en el pecado y clamamos a dios y él nos dio la oportunidad de poder venir a él de poder seguirlo de poder hoy adorar de poder convertirnos en hijos de dios esta necesidad no surgió aquí en el en el evangelio surgió en el mundo y él te escuchó cuando tú le pediste o cuando clamaste o cuando tuviste la necesidad amén 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 wow poderoso sí poderosísimo félix en cómo nosotros llegamos a confiar en el señor en situaciones difíciles en nuestras vidas tremenda pregunta porque la gente mientras está vamos a decir bien entre comillas ni siquiera abre la biblia incluso conozco de muchísimos cristianos hasta pastores que se pero cuando se ven en ese ciertas necesidades en una cama en un hospital en una situación de crisis económica agarran biblia empiezan a pedir oración y todo eso pero hay que confiar en dios en todo momento en las buenas y en las malas exacto amén en las bajas sí pastor amén amén sí tenemos de confiar completamente en el señor porque aunque estemos ya que que el agua no no aguantemos más con el agua confiando que él está contigo donde promete dejará dejarte y nunca desampararte pero entonces ahí tiene que ver tiene que pastor ustedes son dos pastores son dos yo le doy gracias a dios por wilmer también un pastor joven muy conocido wilmer es una estrella si wilmer tiene un nombre altísimo que que dios lo llevó y sí amén así es trayectoria altísima entonces vamos a decir que aquí tiene que ver pastor wilmer mucho la fe la fe de la persona porque hay personas que tienen media fe podemos decir así que tienen poca fe porque jesús le dijo una mujer tú tiene poca fe y habló de la de la granito de mostaza así pequeñito pero entonces cómo opera eso confiamos en dios en todas circunstancias pero creyendo en que él hará y hablamos un poquito más sobre eso es un tema que la gente dice guau pero como que dios no me ayuda pero si yo voy a la iglesia todos los días pero ahora mira debo la renta no encuentra como no contra empleo le sirvo a dios entonces qué está pasando ahí es una pregunta que que casi tiene muy poca respuesta sí sí tú sabes la palabra de dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento todas sus promesas son sí y amén por eso es importante de lo que hemos estado aplicando de meterte en la palabra de dios de leer las escrituras y buscar lo que el señor dice de esa área de tu vida pues entonces el pastor huirme el pastor a igor entonces la clave la palabra la clave sí sí pastor algo muy importante que deberíamos tomar en cuenta y es en en la palabra de dios nos habla que en una ocasión los discípulos tenían que cruzar al otro lado y jesús los envió a ellos solos y se quedó en la orilla y se fue a orar mientras ellos se fueron se levantó una tormenta dice la iglesia y en en el medio del lado en donde ellos estaban súper asustados en la madrugada vieron a jesús los discípulos de jesús escuchen bien esto estamos hablando que se asustaron los discípulos de jesucristo no es cualquier cosa que andaban con el maestro y llegaron a asustarse continúe pastor dice que jesús venía caminando y pedro lo ve y le dice maestro si eres tú permíteme ir hacia ti jesús le dice ven pedro se baja de la barca en medio de esa tormenta con su mirada puesta en cristo cuando comienza a caminar con su mirada puesta en jesús cuando comienza a dar pasos en el agua llega un momento en el que pedro se desenfoca de cristo y comienza a poner su enfoque en lo que estaba ocurriendo a su alrededor en las olas en el bien su mirada se quitó de jesús entonces vino sobre el miedo y ese miedo lo hizo a él hundirse guau ahí es donde se viene jesús lo rescata los saca de que se estaba ahogando y le dice hombre de poca fe sí porque dudaste lo agarra nuevamente sigue caminando con él en el agua porque ellos no estaban a la orilla de la marca y lo mete a la la barca y le da seguridad allí es donde está la respuesta a la pregunta que y boris gloria a dios nos desenfocamos y quitamos nuestra mirada de jesús entonces allí es donde viene que comenzamos a hundir la duda y si viene la duda si la desesperada otra mente parece nuestro rescata nos sacan de ese de esa de ese de ese fondo ese pozo de leones nos saca de ese matrimonio que falló nos saca de esa situación económica en la que estamos nos saca de esa enfermedad entonces allí es donde nosotros comenzamos como tú dices félix a ver el poder de dios obrando a nuestro favor y nuestra fe se fortalece y comenzamos a creerle más a dios wow todo eso las son importantes el cristiano que no es probado el cristiano que no pasa por esas situaciones que dios usa para sacarlo todo lo que a él no le agrada de tu vida y llenarte de lo que él tiene para ti en lo que tú necesitas para cumplir el propósito del plan perfecto de dios entonces tiene que regresar entonces para todos disculpen lo que pasó entonces con la foto el pablo eso fue una transformación radical que pablo un asesino de cristiano que recuerda que andaba con carta de los romanos y los judíos buscando los cristianos entonces camino damasco viene pablo en este caso que era saulán que eras es exacto que exacto que eras saulo 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 que jesús le cambió el espíritu santo le cambió el nombre entonces este hombre porque es una figura es una enseñanza poderosísima que el pastor wilmer ha traído aquí en este momento porque la gente cree que ah bueno que que dios es microwave dios no trabaja así él obviamente dios verdad que sí pero tiene que estar leyendo la palabra por lea la palabra oración vaya a la iglesia o la palabra reúnase entonces hay mucho hay muchos requisitos para tú te porque porque sus problemas sus promesas son sí amén pero tenemos que poner de nuestra parte exacto porque dice la gente no porque dios dio no pero tú no estás no te estás sometiendo dios oye hermanos la renovación de la mente no viene sola o espera oye esto no viene solo la renovación de la mente cambiar el chip a la persona exactamente dios no dios no va a usar una varita mágica y te va a decir mente renovada no claro pero rubí lo dice romanos 12 que no se conformáis a este mundo si no se transformados a la renovación de nuestra mente entonces la transformación tiene algo importante que es una metamorfosis vámonos a la mariposa vámonos a la mariposa cuando es una larva si no pasa de ser una larva a ser una mariposa instantáneamente entra en un proceso de incubación cuando entra en ese proceso de incubación allí es donde comienza a crear esa transformación para luego entonces salir siendo una mariposa así mismo somos nosotros nosotros cuando venimos a cristo entramos en ese en ese atletico en donde ahí adentro que estamos solitos que ahí no hay nadie contigo que nadie te acompaña que tu proceso no tienes que vivir solo allí adentro vas a cambiar y vas a recibir las alas que necesitas para volar en cristo wow poderoso poderoso y vamos a seguir en ese mismo espíritu pastor wilmer y vamos a cerrar con una oración de bendición sobre todas las personas que está viendo ese programa padre en el nombre de jesús de nazaret te damos gloria y te damos honra a ti te pido de una manera poderosa y sobrenatural por la vida de mi hermano feliz padre mío te pido señor que seas tú usándolo mi dios de gloria así como tú lo has dicho padre amado desde el principio desde la creación del mundo padre que tú tienes planes con él te pido señor en el nombre de jesús que esos planes sean revelados de una manera sobrenatural a su vida y a su corazón mi dios para que él comience ya mismo a usar lo que tú has depositado padre santo sobre su vida te pido padre amado sobre jefri te pido señor que seas tú con él que seas tú obrando en su vida mira como él ha declarado no una ni dos veces padre amado el amor que él tiene por ti y el deseo que tiene de servirte padre mío lo ponemos en tus manos mi rey de gloria para que sea ese instrumento divino así como ha sido un instrumento para llevar alegría a los hogares de muchas personas que sea un instrumento hoy para llevar tu palabra mi rey de gloria en el nombre poderoso de jesús te presento a igor padre santo gracias te doy por su vida gracias te doy por él mira como ese niño padre amado ha crecido y ha crecido con ese temor poderoso tuyo mi señor y hoy es este gran instrumento que tú estás utilizando para que miles de personas vengan a tus pies bendigo a cada uno de las personas que están en este programa bendigo a su papá padre santo que es la fuente de todo esto mi rey de gloria y te vamos siempre a adorar y a glorificar siempre padre mío por los siglos de los siglos amén 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 gracias Wilmer por esa palabra de bendición sobre nuestras vidas y Wilmer para con la gente pueda conocer más de ti cuál es tu información dónde queda tu iglesia tu ministerio estamos en palisade park triple w ministerios levántate inspirar punto org acuérdense que tenemos el instituto estamos dando clases de inglés online completamente gratis para la comunidad tenemos también las clases de canto y de piano online para niños que nos gustaría que si usted está viendo el programa comience a llamar para que inscriba a sus hijos también tenemos el food pantry donde damos comida a la a nuestra comunidad así que vamos a trabajar vamos a levantar lo que Dios ha puesto en nuestras manos estamos trabajando fuertemente con RTM Foundation nuestra fundación para hacerla crecer y poder cumplir con muchos programas que tenemos ya en agenda para el año que viene en el nombre de Jesús pastor Igor perdón pastor no hay un teléfono para donaciones a la iglesia un teléfono que haya directo con el pastor Wilmer 718-749-8016 no ha cambiado lo tengo pastor lo tengo el mismo número el mismo número amén amén gracias Wilmer gracias por todas las personas que pudieron estar con nosotros declaro bendiciones sobre las vidas de todos ustedes en el nombre de Jesús de caro bendición provisión gracias favor que la gracia el favor de Dios esté con ustedes con su familia que la protección del Señor esté con ustedes con su familia que el Señor los mande sus ángeles para que los protegen de todo mal de toda plaga de todo accidente que los cubra con su sangre en el nombre de Jesús amén 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 gracias Wilmer y gracias Félix fue un placer a todos Dios te bendiga amén gracias por todas las personas que están viendo este programa nos vemos el próximo viernes donde seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo Dios te bendiga muchas bendiciones el pacha el canal oficial el pacha el canal oficial dos generaciones padre e hijo Igor Martínez Frédéric Martínez el pacha padre e hijo dos generaciones los generaciones hermoso la el el or deotigo x Gracias.